¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos No caigo al cielo y no puedo volar Soy un simple mortal Y mi condición hace que pueda fallar Yo caí en un juego y no quiero jugar Maleficio virtual ¿Dónde está mi luz? Juego contra mi voluntad Yo soy rebelde y busco libertad Puso una vez más el límite Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sigue corriendo, ya no mires atrás Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sin vivir el ritmo de los demás Mírame a los ojos, no sé adivinar Dame tu libertad Soy igual que tú Tienes el poder de ser quien quieres ser tú mismo Jamás no voy a buscarte Eres dueño de tu arte No te mientas, no lo niegues Sé que quieres, sé que puedes Ser alguien diferente De ese digno y la gente Tienes la entrada y la salida a ese mundo Tú eres la gran puerta que se abre a lo profundo Posees el color de todo lo que te rodea Conquista valentía para que todos lo vean Tú llorarías lo de verdad Vive tu mundo real Hágase tu propia voluntad Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sigue tu ritmo, ya no mires atrás Volverás a verme así Volverás a verme así Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sin vivir el ritmo de los demás Y ya no mires atrás Y ya no mires atrás Y ya no mires atrás No maestro No maestro Buenas noches, Cosquín Ballet Coming con nosotros Fuertes aplausos para ellos y 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 es que no me quiero rendir solo es cuestión de seguir miro el camino sin pensar de los sueños y esperanzas tengo mucho por ganar no hago por ti no hago por mí pero también por verte sonreír me 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 te le me 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 Siento todo por amor Que nada cambie nuestro destino Si estamos juntos hasta el final Abrir los ojos a cada instante Ver los sueños por delante Y los miedos por detrás Y los miedos por detrás Eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Me da un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentir La que me dio al olvido una vez Dejando todo por amor Dejando todo Tal vez un día amaneció tranquilidad Muchas gracias por este cariño Que año a año se renueva en este lugar No puedo creer que ya pasaron 26 años De aquella primera vez Y que seguimos estando acá La verdad que tengo muchas cosas para decir Pero prefiero cantar antes que hablar Para aprovechar bien el tiempo Y quiero dedicar esta canción especialmente Lo digo siempre Pero vale la pena repetirlo Yo estoy acá Gracias a que los abuelos alguna vez Con los nietos empezaron a escuchar Juntos el folclore Yo estoy acá gracias a ellos Que algunos están en el cielo Otros nos están mirando a través de la televisión Otros están escuchando la radio Otros están acá presentes Que no lo puedo creer Con el frío que hacen ponchados Y todos se han venido Y están ahí gracias de todo corazón Entonces a ellos Y a todos ustedes Que han hecho un esfuerzo enorme En esta noche fría De verano Parece mentira No sé qué grado están haciendo Yo me vine todo de cortito Pensando que iba a hacer calor Pero no Bueno esta canción Va para todos ustedes Ojalá les guste Dice así ¡Pum! 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 Desde Buenos Aires Le escribo estas líneas Quisiera que sepa Que pienso en usted Con esa paciencia infinita Cuidando Las flores Los pájaros Que suele tener Aquí la esperanza Aquí la esperanza No me ha abandonado Pero ando extrañando Charlar con usted Recuerdo que el día Que nos despedimos No voy repetirme Que todo irá Mi madre me ha dicho Que mucho camino Que mucho camino Que todas las cosas Se olvide y también Que apenas camina Por eso le escribo A ver si se alegra Y mejor otra vez Señora me digo ¿Cómo es que se vive Con esa nostalgia Tan grande No sé A veces parece Que no me resigno Pero otras Me ayuda Acordarme de usted Si ahora pudiera Iría volando A verla Y quedarme A sola Otra vez Oír que me cuentan De nuevo los cuentos Junto a la ventana Como en la niñez Como en la niñez Como en la niñez La noche Si atiende Mis muchas razones Lo único cierto Pues que quiero saber si riego las manos, si cuida las mujeres, si espera mis pasos a atardecer Igual no la dejo, recuérdeme un poco aquí en Buenos Aires, empieza a llover Los niños de lo que siguen, de la escuela, la extraño yo sé, escriba no sé ¡Gracias por ver el video! 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 Tiren la nota nomás maestro No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis sabores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quedarme No hay cuidado que la gente de esto no se va a enterar Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir A ver esas palmas Y pensar que te adoraba tiernamente Amor de mis sabores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis sabores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se va a enterar Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir La están pasando bien Bueno, les digo una cosa Hemos hecho esta locura de girar nuevamente el plato Y de querer cambiar la escenografía Me parece que por una canción nada más es muy poco, ¿no? Es poquito solo ¿Cuál fue la segunda más votada? A ver, para saber Ah, una tuya Mirá que bien Pero yo sola no la puedo cantar esa Y además se la quiero dedicar A tres personas Que ya no están, que están en el cielo A Lore Barrios A Berito Y al mendocino, al menduco también Tres fans Que se nos fueron este año Repentinamente ¿Me ayudan a cantarla? Pero necesito que suene fuerte A ver si se la saben Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas reflejan la verdad Busco alguna forma de volver De renacer Respirar profundo y avancer Por un tiempo suave donde quiero descansar Hay tantas maneras Hay tantas maneras de volver No conozco corazón Que dude cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que me enciende Se parece a tu voz Viviré el sol Viviré el sol Ser feliz será La virtud de transformar este dolor Viviré el sol Sin esperar a que pase el dolor Camino al sendero Camino al sendero que elegí Presa de mi forma de soñar y de sentir No hay nada imposible No hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada Busco alguna forma de ponerme en pie Me detengo para empujar estas ganas Que persisten porque aún muero de sed Y te amaré Cada momento Seré vida en esta vida que será Serás mi luz En el silencio de la oscuridad El dolor El dolor ¡Suscríbete al canal! Mendiolaza, Formosa, a ver qué más. Río Grande, Arequito, San Justo. Ayacucho, San Miguel, La Cruz. Mañana vamos a estar allá. Mami, estoy bien, me dice. Bueno, Mica, gracias. Vale, Pergamino, La Plata, presente. Concepción del Uruguay, que también estuvimos, nos corrió la lluvia. Pero bueno, ya vamos a volver, te lo prometo. Jessy de Santa Fe. Levanten todos esos carteles que los están mirando a través de la televisión pública. Vamos a cantar unas ambas, ¿les parece? Pero antes quiero agradecer al Ballet Camin y a los coreógrafos Valeria Gómez y Martín Goris y el director Rodolfo. Un fuerte aplauso para ellos que nos han acompañado esta noche y que nos van a seguir acompañando. Vamos a hacer unas zambitas. Hay alguien que vino a este escenario por última vez y que tocó justo un ratito antes que yo. Y recuerdo que le dieron 15 minutos de escenario. Y en esos 15 minutos compartió su tiempo con un nuevo artista. Esa generosidad que tienen los grandes, yo quiero recordar esta noche. Argentino Luna que me dejó esta canción que dice así. La gente de Paraguay ya tiene Perú ¡Seliz cumpleaños! Olvida allí ni aquí un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Entonces yo no sabía Perdona Este destino cantó Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Hecha recuerdo en mi canto Te ensambas, te nombraré Hecha recuerdo en mi canto Mi cielo, ensambas te nombraré Cuando recuerdes la desampada Y esta noche, mirante Abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores, niña No quiero perdonar Otra promesa no haré De nuevo estoy de vuelta Después de la adolescencia Igual que la calandria Que azota el ventajar Y traigo mil canciones como leñitas secas Escoldos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñitas secas Escoldos de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Ay no mi serenata La cresta del sosa Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Ay no mi serenata La cresta del sosa Tu amor es una estrella Hoy la cresta del sosa La cresta del sosa Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Vieja soledad Hoy me hereda a ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el amor Libre, libre Mucha adentro irá La felicidad de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el bar Viviré, viviré Viviré, viviré A un costado del olvido Mi sueño sin madurarán 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 Levantó la luz Mi sueño sin madurarán O sea, cuando llegue el alma Viviré, viviré Cuando llegue el alba Viviré, viviré ¡Vamos que nos queda poco tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Todo el mundo arriba! Cuando ya nadie te nombré Cuando no estás a mi lado Me abre de morder las manos Mi tentación, mi pecado Me abre de morder las manos Mi tentación, enloquecido pecado Junto a una estrella que brilla Aturdiré mis quimeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cubica y calla Quiero amarrar Quiero amarrarme a tu boca Y junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño 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 Niño Las cachalvayas Que el eco de tu corazón Empieza comombre Cuando se vuelven las cachalvayas Si alguna vez en el tiempo Calla parecerse tu y tu guitarra Sobre tu sueño era el viento que hablando maderas de jacarantar Adiós, adiós y de arrelo, tu viejo sendero que rumba y no más Y el moreno de Azucena, rojo vino puñalada Y das la vida por nada, rojo vino puñalada Y das la vida por nada, por las calles baila y baila Terror de tembladeras y me emparece la comparsa Clave en tu piel mil puñales y me emparece la comparsa mi piel Clave en tu piel mil puñales, piel morena de Azucena ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que dejan la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que dejan la noche de tu carnaval Para vos Horacio, con todo mi cariño ¡Sigue! Todo el mundo haciendo palmas, vamos, vamos Necesitamos calor esta noche Un carita de horizonte de lluvia en tu corazón Un carita de horizonte de lluvia en tu corazón Un carita de lluvia bailarina llamas en su corazón Era incendiada madera, golpes de una quemazón Era incendiada madera, golpes de una quemazón Entonces un deje la noche de orientación Entonces treinta tu nombre, vista el patio de oro, ve La boca de tinajas, la corazón, sobrezca learned La boca de tinajas, la corazón, sobrezca learned La boca de tinajas, la corazón, sobrezca learned La nerveina sin que te la utan laría sin que se baila con tradicion Yo siente las chancareras regalitas con alcohol Yo siente las chancareras regalitas con alcohol Esto es solo para bailar una cierta chancarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tiene la sangre borrachada y una noche que se esnuestra Alcanza para empaparme y matar las velas Hoy final para esta noche Mientras haya chancareras Infinita colección pedila que quieras Este es solo para bailar una cierta chancarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Con un poco de tierrita baila cualquiera Estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni tente Solo se va cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada va Así es como se da en la amistad mis paisanos La flor de la humildad suele surgar su perfumabilidad La flor de la humildad me ha frescado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella De negocio es mi risal, ahora en mi suelo nadar ¡Gracias! 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 Sus ojos y sin importar ninguna opinión de familia Curaron un amor para toda la vida La toalla crucificó y el mar que se Regaló su natal, el mar que se Dijeron su natal de cerca de la escuela La gente murmuraba que novia tan bella Se casó la valencia Puse la novia más fe Pura amor porque quiso Puse simplemente Se casó con el hombre Y me regaló una estrella Cuando dice su nombre Sus ojos y amor destellan La muerte por la moto del tío de afuera El cura de Casinda y la suegra con Noel Con cara de velorio miraba la sed Se consolaba con la nueva sedición Luego pasaron el amor sin barrera Él tuvo que marcharse aunque no lo quisiera Se lo llevó su dios, el que siempre le reza Amores como estos ya casi no quedan Se casó la valencia Puse la novia más fe Por amor porque quiso Por amor porque quiso Por ser simplemente Se casó con el hombre Y me regaló una estrella Cuando dice su nombre Sus ojos de amor destellan Ni deos ya casi no quedan Ellas solo quieren que le baile el sol, que le baile el sol de su corazón Ellas solo quieren que le baile el sol, que le baile el sol rico y sabroso Y se casen los molinos, vestidos de gentil hombre Y se marchó de casilas, donde enterraron su nombre mujer Te quiero, adicto y pobre, por empechar a la esposa Y se casen los molinos, vestidos de gentil hombre Y se casen los molinos, vestidos de gentil hombre Y se casen los molinos, vestidos de gentil hombre Y se casen los molinos, vestidos de gentil hombre Y se muere el amor ¡No vamos! ¡No vamos! Vamos que hace frío hay que bailar Amor es el cuerpo que hace falta Es un odio asistado Cómo se baila la cumbia No sonar los tambores Si no la invita, la invita Y como enamorado Él la va apretando Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailador De la cumbia señora Me dice que lo adora Pero apretando se baila cumbia Se le suelta y se aparta Se agarra su cullera Y al venir su cadera Sonriendo en tanera Le dice baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Que lo devuelva Yo no tenía junto a mí Pero la fuerza de su amor Están abiertas Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hacercas a mi soledad Y siento que no estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Yo no lo vi Sin esperar Era feliz Como a mujer Este vacío que hay en mí Hacé crecer la soledad Y siento que no estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Que no pare, que no pare Con esto lo decimos Hasta el próximo año Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me recuerdas a ti Sin todas partes Estás tú Estás tú Si en una rosa Estás tú Sin cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Si besando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Los quiero un montonazo La carta es con nosotros Este final Bien arriba Que es la última Vamos, aquí en vano No tenemos frío Dice Si en una rosa Estás tú Sin cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Y rezando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste En mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Ven contigo 26 años Han pasado De aquella noche En la cual comenzó El romance De esta gran artista Con este público El de Cosqui Señoras y señores Esta noche con nosotros Soledad Y esta plaza me parece que le está pidiendo La Sole con nosotros Si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sabe Dios, si tienes ganas de llamarme Sabe Dios, yo me horóscopo del día Y sé que vas a volver Y con ti no se vive feliz Y con ti no me queda el amor Lejos de ti se me hará esta pena Y con ti no se acaba la guerra Y con ti se me esconde la luna Y los invernos son una locura lejos de ti Lejos de ti Cada mañana es un refugio Y cada paso en la distancia Me hace marcar ser la piel En cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y ahora voy, yo voy llegando al sol Yo llevo mi emoción, voy Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy por el tren Los quiero con toda el alma Siempre dándomelo mejor, siempre dándomelo todo Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima si Dios quiere Los quiero un montón Esta plaza de pie Te está brindando un aplauso Para que lo lleves en el corazón Como siempre un gusto Bienvenida Querida amiga Y una plaza que se vuelve a reencontrar Sí, está helada te digo, está helada Me parece que la única forma Que ella entre en calor Es un aplauso de ustedes Bien fuerte para decirle Gracias después de tantos años Gracias La familia está esta noche aquí Celebrando con ella Esta noche en este cojín Siempre es un gusto recibirte Siempre este público que la recibe El reencuentro hermoso con su gente Que se vaya con este aplauso tan lindo Tan grande de esta hermosa Próspero Molina que le dice Gracias querida Sole Y ahí entonces